El pecado de Adán y Eva desfiguró la imagen divina del ser humano, y a partir de la caída del hombre, todos los descendientes de Adán han quedado destituidos de la imagen y de la gloria de Dios. O sea, significa no haber alcanzado la perfección de Dios, haber perdido su imagen y estar destituidos de su semejanza. Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y se alejaron de Dios, destituidos de su presencia, su gloria de Dios. Pero escucha, hay una gloriosa esperanza para ti. San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterno. Dios tanto amó al mundo, que a su único Hijo nos dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterno. Dios tanto amó al mundo, que a su único Hijo nos dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterno.